Muy buenas tardes, les habla el doctor Oscar Javier Jarjín Rodríguez, presidente del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho. En esta ocasión trataré, aunque sea someramente, de una figura mucho muy importante denominada el juicio político. El juicio político tiene antecedentes muy remotos, como por ejemplo, antes de Cristo existía ya el Código Hammurabi, en el cual se establecía la facultad de sancionar a un juez que después de juzgar, que después de sentenciar a una persona en determinado momento y determinada sanción, y que después variara su sentencia, inmediatamente era juzgado, era, por llamarle de esta manera, sentenciado a que jamás se levantara del asiento donde juzgaba y que jamás volviera a ocuparse de él, porque desde luego, en nuestras palabras actuales, se reflejaba un acto de corrupción. Posteriormente, esta forma de sancionar a los servidores públicos se dio en América, en América, en Estados Unidos de América, con dos personajes mucho muy importantes. Alexander Hamilton y Alexis Tockelville establecieron esta situación de cómo juzgar a los servidores públicos que hubieran cometido actos ilícitos graves y, por lo tanto, quedaban inhabilitados para volver a ocupar un cargo público. En nuestro, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contado a partir de 1917, que por cierto, ya entramos en un aniversario más, en el 103 aniversario en que entró en vigor la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 5 de febrero de 1917, sí se estableció una situación un tanto leve, un tanto parcial para aquellos servidores que cometieran un acto ilícito de esta naturaleza, porque fue a partir de 1982, en diciembre de 1982, siendo presidente de la República, José López Portillo, cuando se crea, por primera vez, en todas sus letras, en todos sus textos, la figura del juicio político. Este juicio político lleva, con el paso de los días, otras dos reformas, en 1994 y en 1996, donde a partir del título cuarto de la Carta Magna, contado a partir de los artículos 108 al 114, se establece esta facultad que se le atribuye al Congreso de la Unión para conocer de las acusaciones que hubieran en contra de los diputados federales, de los senadores, de los ministros de la Corte, de los gobernadores de los estados, en fin, de todos aquellos personajes que tenían a su cargo una responsabilidad muy elevada. ¡Gracias!